El economista y periodista, Will G. Cohen, se refirió a la situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde seriamente es un problema estructural desde hace varios años, y adelantó que el ministro de esa cartera, Sergio Berni, podría ser el primer funcionario en dejar el gobierno luego de las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, cuando se esperan más cambios en el gabinete. En este sentido, el periodista que reemplazó en la conducción de Cada Mañana a Marcelo Longobardi, desarrolló su típico editorial en Radio Mitre. En este contexto, Sergio Berni puede ser el primer funcionario que renuncie después de la noche del 14 de noviembre. Si se va a ver ni quién viene, dicen que Martín Insaurralde puede llegar a tener mayor injerencia con otros intendentes, afirmó. Así, adelantó que los cambios que se prevén para el día siguiente a la elección, cuando el oficialismo, puede salir nuevamente derrotado, tras el conocido resultado de las PASO, en las que esperaban una victoria, y fue totalmente adverso. Se esperan que más intendentes, se sumen al gobierno tan deslucido y tan complicado de Axel Kicillof. Recordemos que Berni tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la Cámpora. Además, informó que en los distritos grandes, la oposición estaría sacando una ventaja importante especialmente en Córdoba, y particularmente en Santa Fe, donde Carolina Lozada estaría haciendo una gran elección. Dos provincias particularmente enfrentadas históricamente con el kirchnerismo, y se espera que de cara a estos comicios el resultado no sea diferente. Por último, se refirió a la situación del conurbano, identificado con el movimiento desde 1945, y por eso desde el gobierno no pierden la esperanza de dar vuelta el resultado. En el conurbano habrá que ver qué pasa en los distritos donde gobierna la Cámpora, y perdió las elecciones, caso Mayra Mendoza en Quilmes, Gustavo Ros en Mercedes, hombre ligado familiarmente a Guado de Pedro.